Hola cuadraditas y cuadraditos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Soy Marti Cuadrado para los que no me conocen y hoy les traigo el capítulo número 2 de Caminos Nevados. En el capítulo anterior de esta serie tenemos acá a las dos Sims que están acá. Esta está a punto de ponerse a hablar con todo el mundo, ¿qué le pasa? Pero miren, está re tensa porque se pelearon en el capítulo anterior, mirenla como está cocinando re enojada. Así con el cuchillo está haciendo más o menos. Y la otra está acá, re avergonzada porque se acaban de hacer pis encima. También se va a poner a hablar con gente, no sé qué le pasa. Andaba a bañar tranquila. ¿Quién invitó a esta gente adentro de nuestro departamento alquiler? La verdad no tengo idea, pero bueno, ahí están. También por algún motivo, no sé si miren. Ay, mira, hay como un hueco. ¿Qué pasó ahí? Eso está roto. Ay, está desestresándose. Está re triste por toda la situación. Está diciendo, Dios mío, ¿por qué nos vinimos acá de vacaciones para pelearnos? La verdad es que todo al revés nos está saliendo. Ay, Dios mío, esta Kiko, por favor. La verdad es que esta pareja está de mal en peor. Esta está acá haciendo amigos. Y de repente vino Judith Ward. Bueno, Judith, ¿qué hace acá esta mujer? La verdad, increíble. ¿A qué viene más gente? ¿Qué? ¿Hay una fiesta acá en nuestro departamento? Si nos saca la basura Judith Ward. Hermoso, ¿eh? La invitamos a la famosa que venga a sacar. ¿Qué comienzo tan extraño del capítulo? Mira, otra persona más. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Ay, ¿con quién estaba? Le acaba de tirar onda a Takuya Kimura, que está casado, adelante del marido. El marido estaba por acá. Osamu Kimura. Yo lo vi a ese. No te puedo creer, está Kiko. Está como despechada, me parece. Enojada mucho con Mieko. Y está... Aquí está. Ahí está Osamu. Está muy enojada con Mieko. Y entonces está como vengándose de esa manera. Tirándole onda a un desconocido que acaba de entrar a la casa. Sin que lo hayamos invitado. Porque yo no armé ninguna fiesta. No sé qué está pasando acá. Así que bueno, vamos a aprovechar esta situación para charlar y conocer gente nueva. Quejarse de problemas. Y además, les cuento, muy importante. Nos quedan 23 horas de alquiler vacacional. Estamos a punto de tener que volver a nuestra casa. Estas vacaciones fueron un fiasco. El plan era ir a la montaña, escalar. Pero al final fue todo al revés. Se pelearon. Bueno, a Kiko no llegó ni siquiera al nivel 2 de escalada. Miren, está en el 1 y a la mitad. Le cuesta mucho. Pero bueno, tampoco le puso un poco de onda para aprender. Y Mieko intentó acompañarla a caminar. Que es lo que ella quería. Pero también salió mal. Le picó un bicho. Y bueno, salió todo al revés. Miren, ella quiere ir a por un bebé con a Kiko. La vamos a anclar. Esto es lo que hablamos en el capítulo anterior. De que tengan un bebé. Pero bueno, no sé si será algo que les convenga en este momento. Creo que Mieko, miren, tienen ganas de estar sola. Así que vamos a decirle a Mieko que se vaya a caminar. Se fue a dormir. Mirenla, Dios mío. Se fue a dormir. Mieko está re despierta y cansada. Así que mejor, ¿por qué no te vas tranquila? Vamos a llevarla a Mieko a que se vaya a hacer... Que vaya a practicar su habilidad de escalada. Que a ella le gusta muchísimo eso. Así que vamos a pedirle que vaya a hacer eso. Así mejora muchísimo la habilidad. Y algún día ella se puede venir sola directamente a escalar el monte como Rebi. Y hacer lo que a ella realmente le gusta. Y no depender de que a Kiko quiera o no. Porque también es eso. Cada una tiene que hacer lo que a cada una le gusta y disfruta más. Si están siempre haciendo lo que la otra quiere. A ver, es justamente lo que les hace que se peleen. Que no hacen lo que la otra quiere. Están siempre haciendo cosas diferentes y separadas. Pero bueno, creo que es cuestión de que de a poquito vayan encontrando su lugar. Y qué es lo que pueden hacer juntas y qué es lo que no. Miren qué hermoso paisaje. Hermoso esto, la verdad. Muy bonito. Y mientras tanto Kiko sigue durmiendo. Se fue a dormir la siesta. Porque dice, están acá la visita. Vamos a recuperarnos para estar con ellos. Vamos a despertarla. Que se vaya a bañar. Porque está toda sucia. Que vaya a hacer pis. Que vaya a comer. Creo que la mejor idea va a ser que terminemos estas vacaciones. Que están saliendo bastante mal. Creo que no era el momento quizás de que se vayan de vacaciones. Ellas pensaron que iba a ayudar a recuperar su relación. Pero al final fue una vez más lo mismo de siempre. Así que quizás tienen que volver de nuevo a su hogar. Y encontrar su armonía dentro del hogar. Para después poder también descansar en vacaciones. No sé qué opinan ustedes. Díganme abajo en los comentarios qué es lo que creen. Acá se va la fiesta. Sigo sin entender qué pasó acá. Vino gente. Comieron y se fue. Extraña la situación. Pero acá sí que todavía Judith Ward. Que se quedó acá. Tipo. Parada. Muy extraño. Muy extraño todo esto. Vamos a hacerle caso a nuestras sims. Y los demás ya se van a ir. Imagino en algún momento. Antes estaba bañando la otra. Ahora se está bañando esta. Esperemos que termine pronto. Para. ¿Ves Sterling? ¿Quieres sentirte tan feliz como yo? Querer es poder. Solo tienes que mandarme un simoleón. Cuanto antes mejor. Tienes la felicidad a tiro de simoleón. ¿Sabes qué? Te voy a dar un simoleón solamente por hacerte la graciosita. Me pareció muy divertido. Así que. Porque me da pena. Nada más. O sea no hay otro motivo. Así que vamos a darle un simoleón. Gracias por la contribución. ¿Ya te sientes más feliz? La verdad es que no. Me siento exactamente igual. Pero bueno. Si vos sos feliz ves. Yo también soy feliz. A ver. Vení acá tranquila. Vení vamos a comer algo. A ver si acá podés continuar esto. A ver. A ver si aprendes un poco a cocinar. No tiene la habilidad suficiente. Bueno. Vamos a limpiar esto. Y vamos a coger una sobra para comer. Veníte a comer un poco. A cuidar un poco de tus necesidades. Vení a dormir después. Vamos a intentar a ver si a Kiko quiere hacer ñiqui ñiqui. A lo mejor eso las ayuda a estar mejor. Vamos a intentar a ver interacciones románticas. A ver si logran recuperarse. ¡Ay! Se fue a dormir a Kiko. Se fue a dormir. Bueno. Quizás después de la comida. Mieko consigue despertarla. No lo sé. Ahora desperté a Kiko a ver si ella quiere hacer ñiqui ñiqui con Mieko. Vamos a intentarlo. Que no se nos vaya a dormir. Ok. 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 Ay, dijo que sí. Buenísimo. Bueno. A ver si esto las ayuda a estar mejor. A ver. A Kiko pensemos. Es nuestra última noche de vacaciones. Ya nos vamos mañana para casa. Vamos a aprovechar. Disfrutemos esta noche. Pasémoslo bien. En casita hablamos tranquilas. Qué lindo. Bueno. Bueno. Por lo menos un final feliz de estas vacaciones. Aunque sea después de la pelea del otro día. Que no nos pasaron nada bien, la verdad. Que se arreglen un poquito. Que se pongan contentas. Y después, mañana ya volvemos a nuestro hogar y a nuestra vida cotidiana. Así que no nos queda otra. Vamos a... Venite. Dormí. Dormí tranquila. Dormí tranquila con ella. Que pase la noche. Y ya nos tenemos que ir a nuestro hogar. Bueno. Ya se despertó acá Mieko. Se va a ir al baño. A Kiko sigue re dormida. Es el día de la lotería. Vamos a tirarnos el lance. ¿Quién dice que no ganamos la lotería? Compremos un décimo de lotería. Y acá también. Compremos un décimo de lotería. Mieko está re agotada de no trabajar. Necesita volver a trabajar. Así que en cuanto volvamos. Vamos a tener que practicar en todas estas cosas que nos pide el trabajo hacer. Y ahí es donde va a empezar el quirombo. Mieko se va a empezar a preocupar por el trabajo. A Kiko va a estar en casa. Y a ver qué sucede en ese momento. A Kiko no tiene empleo porque es freelancer. Ella hace pinturas y las vende. Bueno. Vamos allá a finalizar las vacaciones. Que ya se nos terminó el día. Vamos a volver a nuestra casa. Y vamos a volver a la cotidiana edad. A ver qué pasa. A ver cómo se llevan. Y si logramos que mejoren un poco la relación dentro de la cotidiana edad. Quizás. A ver. Acá Mieko quiere. Tiene que ir a trabajar ya en una hora. Ya. Tipo acaba de volver y ya se va a trabajar. Bueno. A ver si puede preparar esos informes semi importantes. ¿A dónde tiene que hacer eso? Vamos a ir acá a la compu. Profesión. Preparar informes semi importantes. Vamos a intentar hacer esto para nuestro trabajo. Ya. Ni bien llega. Mieko se va a poner a trabajar. Y a Kiko se va a poner a pintar un cuadro. Vamos a pintar algo. A ver. Que sea algo lindo. Para reflejar nuestras vacaciones. Algún paisaje de Monte Comolevio. A ver qué pinta. Vamos a ver. Ay. Miren qué lindo. Obra maestra. Bueno. Vamos a venderlo a una galería de arte. Es una obra maestra. Pero nos salen 500 simoleones. Creo que es muy poquita plata para una obra de arte. Pero bueno. Nos dan 500 simoleones. Y empezamos a ganar fama. Vamos a seguir pintando cuadros con a Kiko. Mientras Mieko se va a trabajar. Miren su uniforme. De persona asalariada. Está sin zapatos. Porque adentro de la casa tiene que estar sin zapatos. Ahí se los va a poner. Y ahora se va a trabajar. Qué lindas botas esas. Me encanta su uniforme la verdad. Muy lindo. Bueno. Se fue a trabajar Mieko. Energía laboral. Mieko se siente en su salsa cuando trabaja. Es productiva y eficiente. Siente que está donde tiene que estar. Y trabajar entre cuatro paredes es estresante. Mieko quiere ser libre. Qué locura. Porque tiene como estas dos contradicciones. Le encanta trabajar. Pero a la vez es una piba que le encanta estar al aire libre. Así que es bastante contradictoria su vida en general. Va a tener que mejorar la habilidad de lógica. Así que tendríamos que tener acá un tablero de ajedrez. O algo así. No tendríamos tablero de ajedrez. Pero podemos poner uno por acá. Después nos ocupamos de eso. Aquí se va a lavar las manos. Pero no. El vaso. Esto. También el cuadro. Estás pintando. A ver. También tenemos que generar plata. No es solamente Mieko es la que va a trabajar. Vos también tenés que generar dinero para nuestra casa. Porque si no. ¿Cómo vamos a hacer para sobrevivir? Tenemos 1.700 simoleones. No somos una familia bastante rica. Tenemos que trabajar para conseguir esa riqueza. Así que vos también tenés que ponerte las pilas a Kiko. Esa es una de las peleas también que tienen. Porque Mieko se siente que es la única que al final está haciendo cosas para la casa. Porque sale, trabaja. Ella trabaja desde casa. Pero al final no genera tanta economía. Porque le cuesta. Es bastante más quedada. Más de estar ahí tranquila. Y ver una peli. Más casera. Ahí está pintando su segundo cuadro. Vamos a venderlo también. Ah no. A coleccionista no. No se puede vender a galería de arte. No. A coleccionista. Bueno. Vamos a venderlo a un coleccionista. Mieko está también re... Vamos a hacer que haga horas extras. Porque estuvo tanto tiempo fuera del trabajo. Que ahora siente que necesita hacer horas extras en el trabajo. Así que Mieko va a hacer horas extras. Habilidad de cocina gourmet adquirida. Bueno. Acá está trabajando en la cocina. Ven. Le encanta cocinar. Vamos a decirle que coma su plato de fideos al ajillo. Esta ensaladita que aprecia que cocinó también antes. La vamos a guardar. Para que la coma después. No para de cocinar. Es lo único que hace esta chica. Y acá tenemos nuestra... Pastel de fruto que nos trajeron cuando... Nos visitaron los vecinos. Así que ahí la guardamos en la heladera también para la próxima. Como ven acá tenemos a cada una por su lado. Una trabajando. Escalando. Ahora ella acá cocinando. Pintando. Tienen muy pocos momentos de unión como pareja. O sea. Mírala. Está todo el tiempo sola. ¿Hace cuánto que se fue Mieko a trabajar? A ver cuántas horas trabaja. De 9 a 21. 12 horas. Y va a llegar muerta de cansancio. Miren el sueño que tiene. Va a llegar con sueño. No va a querer saber nada de estar hablando. Va a querer llegar. Comer algo de la heladera. E irse a dormir. Ese va a ser el plan. Más es básicamente de ella. Ni bien vuelva. Porque está cansada. Y miren esta parte. Trabaja de lunes a viernes. Es como cualquier trabajo normal. Pero trabaja 12 horas. Y además. Todavía tiene que mejorar estas habilidades. Que no las están mejorando. Y se va a tener que ocupar de eso en su tiempo libre. Así que hasta cuando no tiene que trabajar. Va a estar trabajando Mieko. Va a ser difícil. Va a ser difícil generar una buena relación entre ellas. Quizás Akiko empieza a encontrar amistades en otras personas. Como pasó hoy. Con nuestro Takuya. Que también está casado. Con Osamu. Acá se pone a ver una peli. Está tranquila ella en su casa. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Capaz Akiko quiere tener un romance? ¿Y experimentar qué es hacer con otras personas? ¿A la vez que Mieko quiere tener un bebé? Pero también por otro lado. Me parece que tener un bebé. Cuando están en esta situación. Es demasiado. En el capítulo anterior. Me dijeron en los comentarios. Que les pareció una buena idea. Tener primero un perrito. O un gatito. Cosa que. Primero se comprometan con algo. Y después. Si se pueden comprometer. En cuidar a ese bebé. Ese animal. Esa mascotita. Decir. Bueno. Estamos preparadas. O no. Para cuidar de un bebé. No sé qué opinan ustedes. Díganme abajo en los comentarios. Todos sus pensamientos. Sobre esta historia. Creo que se viene. Un entramado. Bastante. Dramático. O complicado. Que. No sé si va a terminar bien. La verdad chicos. No estoy segura de si esta serie. Va a terminar bien. Los finales tristes. Me ponen mal. Pero ya lo estoy viendo. Como venir. Díganme qué opinan. Díganme todas. Todas sus opiniones. Abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado. El video. Si es así. No se olviden de darle like. Abajo en el pulgar para arriba. Y de suscribirse. Y activar la campanita. Para no perderse. Ninguno de los videos. Que subo acá al canal. Subo dos veces por semana. Acá al canal. Y además. Me tienen en Twitch. También dos veces por semana. Tienen el link abajo. En la descripción. Les mando un beso. Enorme. Chau chau.